Hola amigos de Tiempos Noticias, mi nombre es Emilia Escobedo, me encuentro en la calle 59 en el evento 4 estaciones de los alumnos de la UNIT. Acompáñenme a ver a quién nos encontramos en el backstage. Nosotros que somos diseñadores en este cuatrio nos tocó hacer camisas de serigrafía, entonces decidimos hacer una pasarela de moda, justamente porque cada uno tiene diseños diferentes. Después sacamos los permisos, buscamos todo el circo Maroma y Teatro y también los modelos, porque la gran mayoría de los que van a modelar nuestros estampados son chicos que han modelado en diferentes pasarelas, son de Campeche y la otra parte ya son entre nuestros amigos, familiares que se animaron a estar en el proyecto. Yo participo con Jena y parece que es una gama de colores, que son todo muy colorido y se ve muy muy padre. Estamos en un grupo y pues como habíamos salido antes en otra pasarela, pues decidimos ayudar a estos de la UNIT y aparte es algo que nos gusta hacer. Nos brindaron unas camisitas pues bastante diversas, con muchos tipos de estilos y pues aquí estamos para apoyar. Estoy muy emocionada y más que nada agradecida de que me hayan hablado para presentar los diseños que se la pasaron, bueno que trabajaron demasiado duro y pues nada, espero que todo salga bien. ¡Gracias! Y bueno, esto fue la pasarela de los alumnos de la UNIT, de la Licenciatura de Diseño Gráfico que tuvo de nombre Estación 4 y no se olviden de compartir, vamos a seguir subiendo más contenido aquí a la página de Tiempos Noticias. ¡Gracias!